¡Ja, ja, ja! ¡Yep, compadre, cambia ese cacharro! Dijeron que iban a estar ahí media hora, compadre, pero que todavía nada. Para mí que nos plantan. Tranquilo, tranquilo. Yo sé cómo llamarlas. A ver... ¡Uy! ¡Ahí está, compadre! ¡Ja! No te dedique. Siempre vine donde hay chela. ¡Vamos a abrirle, vamos a abrirle! ¡Vamos! ¿A dónde van? ¡Ah! 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 Ninguna parte. Nos hemos cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra ropa ya estaba cochina. Ah, sí, sí, sí. Sí, es verdad. Ya estaban apestando. Sí, sí, sí. Ya vengo. ¡Verdad! ¡No! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! Al mercado han abierto unas boutiques razzias. Y que no tienen nada que envidiar a la de esos lugares elegantosos. Y como hace tiempo que no me ingrio, me van a vuelta. ¡Verdad! ¡No te olvides de nada! ¡Ay, verdad! ¡Qué cabeza la mía! ¡Qué loca que soy! Gracias, Pepito. ¡Mi cartera! Ahí está la cartera. ¡Ahora sí! Voy, me voy, me voy. Viejita, demórate lo que quieras. Tómate todo el tiempo del mundo para hacer tus compras. Claro. ¿Por qué? ¿No estarán pensando hacer cochinadas? ¿Verdad? ¿Quién, nosotros? No, no, no. Por favor, no, no, no. ¡Qué barbaridad! Claro, claro, es verdad. Desde que Rafaela entró a tu vida, eres otro hombre, Pepe. ¡Qué bien te ha hecho esa chica! Por eso tienes que estar con ella, sí o sí. Saliendo al mercado, me voy a rezarle a Santa Rita. ¡Bien, bien, bien! ¡Chau, chau! Ya no he morido, no se vea bonito, ¿eh? ¡Cuídate, cuídate! ¡Cuídate! ¡Qué cabeza la me... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me falta plata, voy a la bodega. ¡Chau! ¡Chau! Ahora sí Qué bonita gorrita Ay, pero ¿no hay cariño en esta casa? Ay, ya no nos quieren como antes No, 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 un momentito, un momentito Ahora sí, pues, ahora sí Claro, pues Sigue, comadre, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Abre un poquito, es necesario Ah, qué rico El néctar de los dioses Salud, amiga Salud, amiga Oye, ¿qué pasa con la chela? Mira, mi vaso está vacío Primero un besito Pepe, ¿y mi chelita? Ya sabes lo que tienes que hacer, flaquita Ay Ahora sí Toma cola ¿Ya ves, compadre? Con nuestras amigas la pasamos mejor Eso de hecho, hermano, de hecho Más bien, chicas ¿Dónde la seguimos más tarde? Ah, han abierto un salsódromo en La Victoria Que está buenazo Salsita No se diga más Hoy es noche de salsa Váganla, Camila, que no aguanto, mamá Cucha, cucha Cucha, cucha Váganla, Camila, que no aguanto, mamá Cucha, cucha Cucha, cucha Váganla, Camila Váganla, vos de la chela, peco, padre Que está cara No la intervices Es masa Váganla, Camila Váganla, Camila